¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y solo sé que si alguien pregunta les diremos no Y si ya solo lo mantenemos Un secreto que solo saben dos Y solo sé que si alguien pregunta les diremos no Y solamente te he llamado Lo sé, poco tiempo ha pasado Lo sé, pero yo ya no aguanto la situación Contigo poco es demasiado Y sé que tú también lo habéis pensado Tal vez, esta vez puede ser una accepción Deberíamos hacerte más que mi habitación No parar hasta llevarte a besar Japón Pero nosotros dos somos solo un rumor Aunque me mata como peli de terror Llevo en mí y en un corazón Callado en mis huesos Nos piden amor Nuestros esqueletos Después de las doce Lo esperan en el hotel Me besan y me ponen love Sin mi sal y sirope Dos fantasmas por la calle Deseando que no nos hallen Nadie nos puede ver Mientras se subió al tren Me olvidó de su piel otra vez Dos fantasmas por la calle Deseando que no nos hallen Nadie nos puede ver Mientras se subió al tren Me olvidó de su piel otra vez Solamente te he llamado No sé, poco tiempo ha pasado No sé, pero yo ya no aguanto la situación Contigo poco es demasiado No sé, que tú también lo habéis pensado Tal vez, esta vez puede ser una accepción Tal vez, esta vez puede ser una accepción Es el momento que yo no sé Sí, poco tiempo ha pasado Sí, pero yo no aguanto la situación Pero yo no aguanto la situación